¡Buenos días, buenas tardes! Me voy a permitir que me presentemos, nos estamos en la mesa primero. Primero quería daros las gracias por participar en este foro y concretamente en este panel sobre el patrimonio bibliográfico, artístico y documental y las instituciones de este patrimonio en la provincia de Jai. Cuando mis compañeras y yo empezamos a preparar estas intervenciones, la verdad es que teníamos una idea bastante más complicada y más diferente a lo que hemos ido viendo de cómo se desarrollaban las otras paneles. De manera que vamos a cambiar bastante el tono. Habíamos preparado algo como muy académico, muy científico, muy encorsetado incluso, que era la primera idea que teníamos, tened en cuenta que somos de Jai y es la primera vez que participamos en un foro de estas características en Jai. Llevamos 20 años intentándolo y no tenemos experiencia. Entonces, perdonad un poco las improvisaciones que tengamos, pero sí lo hemos puesto en mucha voluntad. Yo me presento, me llamo Salvador Contreras Gila, soy de profesión bibliotecario, actualmente ejerzo de gerente del Instituto de Estudios Jieneses, centro en el que llevo trabajando 28 años. Y solo os voy a contar, para comenzar, porque esto es algo que he visto en el resto del foro y que no íbamos nosotros a hacer, ¿no? Que es un poco cómo viene cada uno a contar su película, su libro, incluso sus propias memorias. Yo he estado reflexionando un poco mientras, ahí en el jardín, mientras esperaba, y yo creo que está muy bien para hacer las memorias de cada uno. Un poco lejos de lo que es el objetivo del foro, que es ver la situación actual y la propuesta del futuro, pero que después he visto que puede estar bien para tomar un poco conciencia de dónde venimos. Solo os voy a dar una anécdota personal. Cuando yo comencé a trabajar de bibliotecario, yo no podía consultar algunas de las bibliotecas, ni siquiera la propia en la que yo he trabajado. El acceso a ese patrimonio y a ese conocimiento no era tan libre o tan fácil como lo es ahora. Y es decir, esto, porque no ha pasado mucho tiempo, pero sí que hemos avanzado mucho. Y quizás debemos tener esto presente también. Luego otra reflexión que me ha venido al hilo del resto de las muestras que he estado viendo, es que en este afán, un poco de cada uno en su panel, en su propia problemática, yo voy también a hacer la mía. La música es muy importante, el cine es muy importante, las artes gráficas son muy importantes, el flamenco es muy importante, pero lo más importante, lo más importante, lo más importante de todo es este panel. Sí, sí, el de la lectura. Porque si no tenemos afición a la lectura, vamos a entender muy poco o menos del resto de los paneles. Quiero decir que, pues estaba reivindicando, incluso dentro de nuestro foro de la cultura, la nuestra es la primera. Y en esto es lo que queremos hacer hincapié. Aunque tenemos tres patas en este panel, la lectura y el papel de la lectura dentro, incluso del foro de la cultura, y la situación de la lectura en la provincia de Agen, va a ser el objeto de nuestro. Y en ese afán un poco de contextualizar, me voy a permitir solo unos fogonazos sin comentarios. antes de empezar nada. No sé si se ve bien, por eso no quería dar la luz. ¿Vale? Este es cine mudo de terror. Lo que se ve ahí son las espadas de los moros cristianos. que es lo que se ve ahí son las espadas. Gracias. 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 ¿Qué hacer para concretar ese cambio? Ese cambio que lo vamos a concretar en una única propuesta, para que no sean muchas propuestas. Nosotros solo vamos a hacer una única propuesta. Creemos, desde nuestra experiencia, que con una sola propuesta podríamos dar alguna mejora a la situación. Pero, claro, me vais a decir al final, cuando digan cuál es la propuesta, que eso ya lo sabemos. Bueno, pero es que no vamos a inventar nada. Es que está inventado. A lo mejor lo que hay es que asumir esa propuesta. Bien. Archivos, bibliotecas y museos son tres realidades, tenía yo aquí anotado, distintas, pero con unas similitudes innegables. Desde las primeras concepciones del cuerpo de archiveros, bibliotecarios, geólogos, arqueólogos, comparten un objetivo de trabajo. Los documentos. Entendido por documentos, soportes que contienen información. Por eso, para nosotros, un cuadro, un libro, un expediente, tienen el mismo, en principio, el mismo carácter. El tratamiento técnico es diferente por la categoría y por la cualidad de cada documento. Pero todas las actividades que se realizan sobre ello van tendentes a cumplir los mismos objetivos. Que a veces pueden ser antagónicos. Su conservación, pero también su difusión. Su consulta. Bien sea en una sala de exposiciones, bien sea en una biblioteca. Afortunadamente, hasta hace unos años, estos dos objetivos eran difícilmente conjugables. Hasta el punto de que teníamos depósitos, hablo en el caso de los documentos, depósitos documentales en búnker perfectamente conservados, pero difícilmente accesibles. Hoy la tecnología nos permite tener esos tesoros digitalizados, mantener la conservación de los mismos en esos búnkeres, en esos depósitos. Y, a la vez, facilitar su acceso a través de internet a cualquier interesado. Entonces, en pocos años hemos cambiado aquella situación que os digo, de hace 25 o 30 años, en la que era difícilmente, no voy a decir ya, consultar ningún hable. Un periódico del siglo XIX o un expediente de un archivo normal. Hoy, incluso por ley, eso se ha superado. Para conocer la situación de estos tres ámbitos en nuestra provincia, contamos con tres mujeres que conocen como nadie el estado de la cuestión, por cuanto llevan, en el caso de Ana y de Lucía, más de 20 años tomando el pulso y trabajando a diario en cada uno de nuestros pueblos. Uno, una en el ámbito bibliotecario, la otra en el campo de la archivística. Y ahora presentaremos a Ana, a Lucía y a Elena, que se va a encargar de la parte del museo. No vamos a hacer tampoco, nos vamos a remontar a la Constitución para garantizar el acceso, para mostrar cómo la propia Constitución nos garantiza el acceso a la cultura. Sí, me gustaría, porque después lo van a hablar ellas, porque yo después ya no voy a hablar más nada, dejar algunos puntos de la ley, parte de las sectoriales de cada una de las disciplinas, la ley de autonomía local de Andalucía, para que pongamos un poco el marco de las competencias de los poderes públicos en estas tres disciplinas. El artículo 8 de esta ley nos dice que los municipios andaluces tienen la competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividad y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal. A este respecto, el artículo 9 nos dice que es competencia del municipio la planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura, lo que incluye, entre otros, la elaboración, aprobación y ejecución de planes y proyectos municipales en materia de bibliotecas, archivos, museos y colecciones museográficas. Igualmente, la gestión de sus instituciones culturales propias, la construcción y gestión de sus equipamientos culturales y la organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el fomento de la creación y la producción artística, así como las industrias culturales. Estas son competencias que la laula atribuye a los municipios casi como competencia propia. En el artículo 10, en el ejercicio y la titularidad de las competencias locales, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales o delegar o encomendar el ejercicio de competencias a otras instituciones. Entre las competencias propias ya de otras entidades locales, como es la diputación, entre sus competencias están tres básicas. La asistencia técnica, que nos hablará Lucía de este plan, en el caso de los archivos que lleva a cabo la diputación provincial como asistencia técnica. Asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico. Asistencia económica, para la financiación de estas actividades y sus servicios y una asistencia material de prestación directa de servicios municipales. La asistencia provincial podrá ser obligatoria cuando la posición, perdón, cuando la provincia deba prestarla o a solicitud de los municipios o concertada. En esa asistencia técnica de las provincias al municipio se incluye la elaboración, como hemos dicho, de estudios, planes y proyectos en cualquier materia de competencias municipales. También la diputación provincial podrá garantizar el ejercicio de competencias municipales, promoviendo la creación de redes intermunicipales para la prestación de servicios de competencias municipales. Y entre las competencias materiales de la provincia, exclusivas que le asigna la aula a las diputaciones, se encuentran dos que nos vienen al caso. Los archivos de interés provincial y los museos e instituciones culturales de interés provincial. Otra cosa será decidir cuáles son los archivos y museos e instituciones culturales de interés provincial. Que esto todavía no sabemos dónde se recoge. Si se expresa en la laula, que la diputación provincial de Jaén, en este caso, podrá tener competencias en materia de archivos de interés provincial, pero no hemos definido que son archivos de interés provincial. Os pongo un ejemplo. ¿El archivo de Miguel Hernández es un archivo de interés provincial? ¿Los fondos que hay en la chancillería de Granada son fondos de interés provincial? Porque está claro que el archivo propio de la diputación sí es de interés provincial. Pero fuera de ahí, nos caben muchas dudas de cuáles son los archivos de interés provincial o los museos de interés provincial. Por lo menos estamos en ese debate. Solo, y para terminar, solo me gustaría llamar la atención sobre lo que establece también la laula como servicios públicos básicos. En esos servicios públicos básicos, que se recogen en el artículo 31 de esa ley, no aparece ninguno relacionado con la cultura. Sabiendo que los servicios públicos básicos son los esenciales para la comunidad y su prestación es obligatoria en todos los municipios de Andalucía. En definitiva, casi que, sobre todo en los municipios de menos de 5.000 habitantes, la prestación del servicio de lectura pública, por ejemplo, queda a la discrecionalidad del Gobierno municipal su prestación o no. Si bien la ley nos obliga, le obliga a estos ayuntamientos que no tengan, en el caso de biblioteca, un servicio de biblioteca fijo, prestar el servicio de lectura a través de otros servicios como pueden ser los servicios móviles. Y esto, con Ana, nos hará una propuesta de cómo podríamos subsanar esos déficits de bibliotecas en la provincia con unos servicios móviles tipo biblioteca. Porque, cuidado en esto, y no nos podemos engañar, y aquí no nos vamos a engañar. En todos los pueblos de la provincia de Jaén, y si nos cogemos las estadísticas que existen publicadas, en todos los pueblos existe una cosa, digo una cosa porque no me atrevo a calificarla, que pone biblioteca pública municipal. En todo, hay un cartel. Es cierto que en el censo de bibliotecas figuran más de 100 bibliotecas en la provincia de Jaén. Sin embargo, lo que nosotros definimos por biblioteca pública municipal, que es aquella que tiene, entre otras, pero principalmente encomendada la función y la misión del fomento a la lectura, en todas no funciona ese servicio. Sí existe, ciertamente, un local con un cartel que pone biblioteca pública municipal. Como también existe en casi todo, en casi todo, un departamento en cada ayuntamiento que pone archivo. Pero esto que nosotros hemos visto al principio no es un archivo, son depósitos de papeles. No es un archivo, un archivo lo define la ley de otra manera, igual que una biblioteca la define también la ley de otra forma. Entonces, cuidado con hacernos trampas en el solitario. Porque si resulta que en todos nuestros pueblos existe una biblioteca pública municipal, que funciona estupendamente, todo lo que nos va a contar Ana sobra. Porque esto funciona estupendamente. Si en todos nuestros pueblos existe ya un archivo, porque el ayuntamiento está obligado a mantener su archivo, en condiciones, lo que desde el año 2002 viene haciendo la Diputación para organizar 73, hasta el día de hoy, 73 depósitos documentales y convertirlos en archivos, estaría de mal. Entonces, objetivo de este foro, vamos a hacer un diagnóstico, el nuestro, creo que un diagnóstico cualificado, sobre todo porque parte de un trabajo de campo diario no puntual, cuando digo no puntual no es un trabajo que se encarga y se hace vía telefónica, decir qué horario tiene la biblioteca de su pueblo, y el funcionario de turno contestar, pues mira, de 5 a 8 y allí estamos todos los del pueblo leyendo el periódico. No, no. Pueblo a pueblo y esperar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche a ver a qué hora abre esa biblioteca. Y en el caso de que abra, qué fondos tiene, qué servicios presta y quién está al frente de ese servicio. Porque no os voy a dar los datos que ya los dará Ana, pero en las que se abre, en el caso de la biblioteca, normalmente suele ser alguien voluntarioso que se ofrece a realizar ese servicio de atención un poco. No hablemos de los fondos, no hablemos de la adecuación a las nuevas tecnologías, no hablemos… ¿De acuerdo? Pero eso no hablará. Entonces, yo ya no hablo más, os dije que iba a ser un minuto nomás, pero se me va la olla. Os presento a Lucía. Lucía, en su currículum dice que es licenciada en Humanidades por la Universidad de Jaén, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Educación a Distancia, especialista universitario en archivística por la UNED, profesora tutora de la UNED en la licenciatura de Geografía e Historia, presidenta y socia trabajadora de la empresa de gestión de archivos archivales. Tiene bastantes publicaciones, entre otras, la guía y la inventaria de los archivos municipales de Albanché, Jimena, Chiclana, Rú, El Marmo, Higuera de Calatrava, Santiago de Calatrava, Larva, Bérmeda Moralea, La Higuera, y sé que está trabajando ahora en la guía y el inventario del resto de archivos en los que están participando. Muchas colaboraciones, muchas ponencias y muchos artículos relacionados con su profesión. Ana María Real Duro es licenciada en Documentación, Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Granada, es documentalista en el Instituto de Estudios Quienneses, y ha sido asesora técnica del Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación en la Comisión de Personal de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas. Es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Sociedades Archivísticas, FESABID, y de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Participa en los comités de redacción de dos revistas especializadas en el sector bibliotecario. Es evaluadora de la Consejería de Educación del Instituto de Cualificaciones Profesionales, certificando al personal en prestación de servicios bibliotecarios. Es coordinadora del Grupo de Trabajo, Análisis y Prospectivas de las Bibliotecas en Andalucía, perteneciente a la Asociación Andaluz de Bibliotecarios, y lo ha sido hasta el pasado año del Grupo Estratégico Plan de Estancias Formativas para los Profesionales de Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en el Consejo de Cooperación Biblioteca. Ha participado como ponente en muchos congresos, coordina muchos grupos de trabajo, y en la actualidad realiza el trabajo de Administración Electrónica, Tratamiento de Documentación Digital y Metadatos para la Realización del Repositorio Digital Giennese, una herramienta de gestión documental del propio Instituto de Estudios Giennese. En cuanto a Elena, Montejo es licenciada en Humanidades por la Universidad de Jaén y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Beneficiaria de una beca del Instituto de Estudios Giennese, donde trabajó en la catalogación, identificación y descripción de los fondos fotográficos del archivo de la familia Ortega y de Arturo Cerda y Rico, ha colaborado como documentalista para el proyecto Memoria Gráfica de la Provincia de Jaén, promovido por el Instituto de Estudios Giennese en colaboración con el escritor Juanes Lava Galán, así como en labores de indicación y descripción para la memoria histórica de la provincia de Jaén. Es parte integrante del Grupo de Investigación Andalucía y América, con el que ha desarrollado el proyecto Muti Patrimonio Artístico y Relaciones Culturales entre Andalucía y América, del Ministerio de Economía y Competitividad y el recientemente concedido de Relaciones Artísticas entre Andalucía y América, los territorios periféricos de Estados Unidos y Brasil. Sus líneas de trabajo son la fotografía como patrimonio documental y las proyecciones de la Alhambra en la arquitectura victorial. Últimamente ha realizado además la actualización del catálogo del Museo Cerezo Moreno de Villa Torre y la conversión del mismo formato digital a través de una base de datos susceptible de ponerse en línea. Como veis, personas suficientemente cualificadas para que nos den esa visión de las bibliotecas, de la lectura, del archivo y de los museos y el espacio expositivo de nuestra provincia. Yo me callo y ella interviene. Gracias. 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 Buenas tardes. Mi agradecimiento a la organización de este foro por invitarme y la verdad es que es un placer estar aquí hablando con colegas sobre la cultura jiennense. Podemos decir al hablar de cultura que esta reside en muchos sitios, ¿verdad? Pero también y sobre todo reside en las bibliotecas. El mundo bibliotecario en España y en Andalucía es un sector muy potente. Son realmente motores culturales de nuestros municipios. Las bibliotecas son de titularidad estatal en ocasiones gestionadas por la Junta. También tenemos bibliotecas con titularidad municipal en las que los municipios son los que gestionan estos y son los ayudamientos los que gestionan estas bibliotecas. También podemos tener universitarias especializadas y todas en esa alguna institución. Nosotros nos vamos a detener sobre todo en las bibliotecas municipales de la provincia de Jaén, que son las que nos interesan y por este foro, ¿verdad? Al frente de las mismas hay grandes profesionales. Los bibliotecarios, documentalistas, nos denominan en función de la institución en la que trabajamos, de alguna forma, también ayudantes de bibliotecas, etcétera. Estos centros se encuentran en casi todos los rincones de nuestra geografía. Y somos muy afortunados, ya que las bibliotecas prestan servicios primarios culturales son lugares de gran parte de nuestro municipio. Son lugares de encuentro, son lugares de dinamización cultural, son lugares de formación, de conocimiento, de ocio. Realmente son lugares en los que la gente tiene posibilidad de crecer intelectualmente. Esto es muy importante y muy interesante. Son llamadas también al tercer lugar, ya saben, casa, trabajo y ese tercer lugar en donde uno puede ir a que, bueno, puede hacer múltiples cosas, ocio, información. Estos usuarios acuden para compartir experiencias, disfrutar de servicios de modo interactivo, para aprender múltiples cuestiones, como les dijo, a las bibliotecas. Las bibliotecas ya no son ese templo del saber que todos tenemos en mente. En la biblioteca se están abiertas a muchos colectivos. Son talleres de pensamiento, son esa, podríamos decir, esa plaza abierta, esa ágora donde se establece un lazo y sobre todo las comunidades convergen. En el territorio de Andaluz cuenta con unas 800 bibliotecas. Seiscientas de ellas son de titularidad municipal, universitaria, modelo de estado, especializada, municipales. En Jarin contamos con unas 80, realmente son muchas más, las bibliotecas que existen en la provincia. Y también podemos diferenciar entre puntos de servicio y en el de todos estos puntos de servicio podemos contar con bibliotecas centrales, bibliotecas circunstancias, bibliotecas móviles, bibliotecas especiales. Como les digo, en Jarin contamos con una 80, una biblioteca, aunque en los directorios de las instituciones son muchas más, pero bueno, muchas de ellas están cerradas, como ahora veremos, y en otras ocasiones, realmente no son 80, son muchas menos porque no van a cumplir con las condiciones y con la definición que, por ejemplo, ahora estoy dando de una biblioteca moderna. Son además centros que están a la vanguardia de la nueva tecnología, cuestiones que en muchos municipios es la única forma de ceder a esta nueva tecnología. En cuanto a los servicios, las bibliotecas, como otros servicios, siempre han estado a la. Solamente para dar acceso a colecciones, no solamente son un dar acceso a colecciones, o por lo menos las bibliotecas son centros dinamizadores sociales y culturales. Entre la realización de estas actividades, pues tenemos la teatralización, tenemos talleres, tenemos cine, tenemos producción de música, tenemos lectura abierta, reunión colectiva, y bueno, de todo tipo, se presentan libros, en fin, multitud de facetas, facetas que incluso van más allá de lo cultural, sino también van mirando hacia un carácter, incluso un componente humanitario, ya que hoy por hoy, y es una realidad, y exige sobre ello, la biblioteca, sobre todo la biblioteca municipal, pública municipal, en muchas personas, tenemos un componente de edad humanitario, ya que se cobijan allí muchas personas solas, excluidas, en las bibliotecas ahora están llenas de inmigrantes, de vagabundos, que por temas de frío, calor en verano, en invierno, acuden a ellas para usar su aseo, para usar, y para estar calentitos, o frescos en verano, a ellos también intentamos atraparlos, para que se hagan lectura, el hilo conductor, y se queden también en la biblioteca, en este tipo de usuarios, podemos encontrar, por ejemplo, inmigrantes, que van a nuestra biblioteca, pues por ejemplo, a por libros, su lengua materna, para no olvidarla, también nos van a la biblioteca, a conseguir, por ejemplo, libros, pues para aprender a leer, ¿por qué? pues porque quieren conseguir un transformativo, por ejemplo, a la biblioteca, en la actualidad, van grupos de alumnos, a hacer sus deberes, porque no todos, en casa, tenemos la posibilidad, o tenemos padres, que ellos puedan ayudar a hacer esos deberes, bueno, tiene que preguntarse la problemática, de con eso, pues las bibliotecas también se organizan los grupos y los bibliotecales de Andura, en la biblioteca, pues por hoy, también van personas, pues para buscar un requisito, ¿por qué? pues porque tiene que pasar su revisión de prestación, en el barro, en la biblioteca, también están llenas, como les comentaba, de inmigrantes, de padres, bueno, que se cobijan allí, y por eso les comento que también es un componente importante humanitario, a estas bibliotecas también se les llama su agarcado, su tema social y cultural. La biblioteca es un gran argumento fundamental para la cultura, el conocimiento, el ocio, a través de las letras de los libros, piensen, por un momento qué institución de hoy por hoy ofrece el acceso a la cultura, a la información, al conocimiento, al ocio, a coste cero. Eso, hoy por hoy, lo están haciendo en la biblioteca. Piensen, no van a encontrar ningún libro. A coste cero. Conocimiento, ocio, para la biblioteca y, bueno, para nuestro país, hay una asignatura que es diente y es incrementar, por supuesto, el aumento del índice de la lectura. Intentar que la biblioteca, y sobre todo la biblioteca pública, sea un de los centros culturales que es el debate que se está haciendo y la comunidad y se está haciendo comunicar con ello. Si les hablo del personal bibliotecario, bueno, decirles que es un personal muy, muy comprometido. son bibliotecarios proactivos, son bibliotecarios trabajadores socioculturales. Ya tienen, ya que tienen que dinamizar personas, tienen que trabajar no solamente con esas colecciones, esos procesos técnicos que habitualmente se han visto en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca hay otro tipo de cuestiones y no solamente como lo digo hacen trabajos técnicos. Los bibliotecarios son dinamizadores, son realmente, a mí me gusta decir que son agitadores de la ciudad de la vida porque realmente lo son. En cuanto a la notación de personales, bueno, pues hay un manifiesto de la UNESCO en el que se basan también los preámbulos de la ley biblioteca y la ley tercera que va en 2013 de biblioteca la que da una cauta de cuánto personal y cómo tiene que estar la biblioteca dotada. En cuanto a la biblioteca, por ejemplo, las que a nosotros nos interesan, que son las de menos de 5.000 habitantes, que son, pues bueno, las que hemos visto en estos estudios que están pegados. En este manifiesto, por ejemplo, se dice que debería de haber un empleado, en el manifiesto de la UNESCO, debería de haber un empleado y de jornada completa por cada 2.500 habitantes. Igualmente, en la ley de bibliotecas del artículo 6 al 10 se menciona cada uno de los tramos de personal que debe de haber en función de la población. Igualmente, en el artículo 10 se ve la figura y se menciona la figura de las bibliotecas supramunicales y demarcales. En cuanto a los usuarios, los ciudadanos que van a la biblioteca, porque son ciudadanos que ya van, que ya participan, que ven a la biblioteca la posibilidad de que les brindan su vida, que les suponen qué son los servicios para ellos que les suponen. Pero realmente, a los bibliotecarios lo que nos interesa son esos ciudadanos, ¿cómo decirlo?, no usuarios. A ellos nos dedicamos especialmente e intentamos atraparlos de alguna forma. Estarles mal, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, a veces pues tienen muchas barreras, pero son, como digo, como he comentado antes, las bibliotecas son culturalmente y socialmente una institución. Nuestro fin, sin duda alguna, lo tenemos y lo tenemos y es la lectura, el formato de la lectura. La lectura es el hilo conductor que siempre, siempre la lectura, ya les digo, para cualquier cuestión de alimentación cultural, ¿qué hacemos? La usamos. Trabajamos la lectura para que integre cualquier tipo de acción, para cualquier tipo, y por ello utilizamos y organizamos club de lectura para inmigrantes, para niños movidos, intentamos que a través de la lectura integrarle, ya sea por edades, por formación socialmente, nos da igual, la lectura nos integra y por eso los planes y fomentos a la lectura son realmente nuestro elabón. El valor de la lectura es insustituible, sin ella no se podría comprender la información continuida en cualquier texto o asimilar ni ser crítico. En la biblioteca a veces, bueno, pues no visibilizan todo esto que hacen y hay un problema realmente, ya que hacen muchísimas cosas increíbles y no se cuentan y yo estoy segura que muchas de vosotros de ustedes o de vosotros los que estéis aquí pues no sabíais que en la biblioteca se hacían con tantas cosas o con el mismo, no sé, pero sí que está claro que en la biblioteca siempre han tenido ese origen social o de encuentro o de espacio. Por ejemplo, en el siglo XIX ya en la biblioteca inglesa siempre había un espacio social, pero poco a poco porque como que se fundan haciendo herméticas, eso que contaba Salvador en cuanto a que no se podía acceder a su fondo, era para uno un poco, no se daba ciertos materiales nada más que a ciertos hermitos, eso ya bueno, y si se hace pues no es lógico que se haga. La biblioteca ahora se dedica a muchas más cosas en el mundo cultural. Desde ahora sí que es verdad que se han abierto y muchas personas pues bueno, pues que sin recursos en casa pues hacen bien a la biblioteca porque pueden porque no se puede costear, por ejemplo, un libro o un cuento para su hijo o un DVD. Está claro que, bueno, que la biblioteca realiza mucho más que proyectos colaborativos y la biblioteca realmente en la época de crisis han tenido más bien la sociedad se ha quebrado de alguna forma y en la biblioteca se ha conseguido ese consuelo. Son cifras, no me lo invento yo, pero a partir del año 2013 en la 8 provincia de Andaluza y concretamente en las bibliotecas públicas municipales estatales que hay 8 que hay en cada provincia el aumento el aumento de asistentes ha subido un 50,6% en la biblioteca pública municipal en la biblioteca pública de Estadón de Sevilla hasta un 156% es una realidad son cifras de asistentes ¿por qué? porque la sociedad se quebró y los viernes muchas familias podrían ir a la biblioteca a por libros a por jueves a por bebés a por películas para verla en casa igual que pudían a por comida o a por una misa porque no podían ir a lo que sería con toda su familia a comer eso ha sido una realidad y en bibliotecas hemos aprovechado esa sinergia y usuarios que estaban en el movimiento se han reclutado y eso es un requisito para el mundo bibliotecario igualmente la biblioteca ha abierto sus muros la biblioteca no se quedan en ese estado de confort que hasta ahora tenían tengo muchos ejemplos pero por ejemplo uno en Jaén en la biblioteca del Instituto de Estudio de Fenestres hace un par de años o un único año se desplazó al centro penitenciario allí se llevó una zona de fomento a la lectura con los presos se llevó a Miguel Hernández a esa cárcel y fue muy bien y en principio había poquitos presos que acudieron a ese tipo de fomento de la lectura pero al parecer luego fue un éxito total igualmente uno que nos pilla un poco más lejos pero que debería ser también un poco un referente para nosotros existe una biblioteca en Madrid la biblioteca del Retiro una biblioteca preciosa una biblioteca acertarada en la que se ve un juzgado de maravilloso en los compañeros bibliotecaes estaban muy confortables en esa biblioteca era un ideal pero ellos quisieron quisieron pasar a la espera de enfrente que había de esperar de enfrente un hospital el hospital de Nino Jesús y concretamente se desplazaron a la planta séptima o estaba de ese hospital porque están los niños con problemas de cáncer se trasladaron montaron un club de lectura no solamente para los niños que tenían larga distancia sino también para sus familias para sus padres allí fue un tema increíble y por eso le dieron un premio a la Federación Social en la biblioteca social le dio un premio con un eduado que era las bibliotecas cambian vidas y yo me pido para todo lo que estamos hablando las bibliotecas realmente cambian vidas cambian vidas porque esos niños y fue una opinión de los sanitarios una vez recibían el tratamiento ocológico se recuperaban mucho mejor porque tenían ilusión se recuperaban mejor porque tenían ilusión por volver a esos clubes de lectura a ese momento a mí me parece que socialmente y culturalmente con este ejemplo las bibliotecas tienen mucho que hacer y son increíbles en cuanto a los presupuestos bueno pues qué decirles hasta ahora las administraciones con los últimos años pues estaban cerradas como he dicho había una sequía tremenda por ejemplo la administración autonómica para municipios pequeños pues recibían una 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 subvención para el tema de adquisición de publicaciones bueno pues desde 2011 no se ha recibido ningún solo euro para ello y a la biblioteca municipal realmente le suponía por todo pues tener adquisiciones de la que estamos esperanzados porque en 2018 se ha ofertado hace poquito cuando se ha aprobado la la presupuesto de la comunidad autónoma se ha destinado y se va a destinado a parecer de 100.000 euros para el fomento de la lectura y la cultura comprometida tendremos que hacer padrances final de año para ver si realmente que se fomenta la lectura y que ese compromiso realmente se ha realizado los ayudamientos igualmente el objetivo del ayuntamiento el ayuntamiento ha realizado totalmente en sequía en cuanto a personal y en cuanto a temas bujatecaños y adquisitos de publicaciones porque los ayuntamientos entre y temas transunidales en Jaén y en cualquier provincia pues simplemente si es que no tenían para pagar ninguna las otras publicaciones para que la biblioteca estuviera hoy día un tremendo problema esperemos que se vaya solucionando yo creo que sí que se ve más movimiento y se va a solucionar esto es algo les quería hablar también sobre el retorno de la inversión en biblioteca lo que llamamos el ROI existen estudios de ROI en biblioteca y esto ¿qué quiere decir? quiere decir que se puede emitir si una biblioteca es beneficiosa para la sociedad es para la cultura es algo que se puede emitir ¿cómo realizar este estudio? bueno pues es muy fácil se evalúan los beneficios y se dividen los gastos ¿cuáles son los beneficios? bueno pues se le ponen precio a precio público a cuánto vale un libro a por ejemplo cuánto vale una obra en internet ¿no? para cualquier operador todos esos gastos que se hacen todas esas mesiones que se hacen en la biblioteca pues se suman y luego se dividen por el por los gastos que tiene la biblioteca ¿qué gastos tiene la biblioteca? por el mantenimiento del edificio el personal etcétera etcétera de tal forma que si esta división es 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 superior a 1 quiere decir que la inversión es igual todo esto es igual a la inversión y si es menor a 1 pues hay un impacto les puedo decir que la media en la en la biblioteca en la que se ha hecho ese ese retorno de la inversión de ese ROI es de 2,5 o sea las bibliotecas son más que rentables estas cifras deberían de saberlas los políticos los actores porque en su informe deberían de hablar deberían de hablar de las bibliotecas como como un tremendo éxito deberían hablar de sus campañas de de todo tipo deberían de estar en su en su agenda deberían de hablar de bibliotecas porque si no lo hacen son bastante torpes con las cifras que les acabo de dar son realmente centros que dinamizan que agitan a esa población y que realmente las bibliotecas cambian vida y así y así es las cifras lo muestran rápidamente les voy a mostrar el estudio que hemos hecho y bueno hemos actualizado hemos actualizado el todo lo que era como les comentaba el el directorio de la el público en ese directorio pues se cuenta con muchas bibliotecas pero realmente pues no son reales muchas veces ya no las hemos encontrado cerradas y en otras ocasiones es que ni tan siquiera hay instalaciones hemos hecho una hemos visto una realidad y bueno vamos a ofertar también pues pues posibles propuestas este estudio se ha hecho de una forma cualitativa por un lado y de otra forma cualitativa y bueno aquí os voy a dar una cifra voy a ir muy rápido porque le estoy quitando tiempo por papiera nos entusiasmamos hablar de bibliotecas bueno estos son los puntos de servicio en la provincia de Jaén y bueno como les decía básicamente pues hay municipios que aparecen en esos directorios oficiales pero que están cerrados cuando vamos a esas bibliotecas cuando pues no están no están cerradas aparecen en los directores pero no están y otros muchos porque no están ni siquiera aquí hemos hecho una comparativa de las bibliotecas que hay en los trapos del municipio y bueno puedo decirles que hay como una cifra de dos bibliotecas que tiene una población muy peyora en el primer instante y que bueno eso es un problema porque ya saben como han hecho que no tienen esos servicios públicos como obligatorios y hay una que van a desincuantar pues en ese mundo rural aquí tenemos también voy a mostrar algunos gráficos de los muchos que tenemos realizados por ejemplo aquí en este gráfico podemos ver como hasta el 17% de las bibliotecas tienen un horario inferior a 10 horas semanales no sé cuál opináis pero 10 horas semanales eso es por tres es que es que es que es una biblioteca mixta es una biblioteca así se imagina por un momento que un qué sé yo un hospital no pero qué sé yo un centro de salud estuviera abierto 10 horas a la semana es que no tiene sentido y son servicios como he dicho tan importantes como para ellos como ven hemos hecho un estudio de actividad de debilidades y de fortaleza y por supuesto también tiene mucha fortaleza en cuanto a la población estudiada que tiene también fotográfico y bueno sobre todo en cuanto a la dotación personal pues en la directora de la UNESCO que les preguntaba en cuanto a temas de personal y también los artículos que la ley que la ley biblioteca no ofrece igualmente se ha hecho una 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 visión del personal y bueno pues aquí tenemos de la situación laboral forma de acceso y bueno pues aquí aquí se ve claramente como a veces los procesos selectivos no son claros no forman parte de lo que debieran en cuanto a las titulaciones pues bueno hay mucho intrusismo también hay mucho licenciado mucho diplomado porque no son especialistas bibliotecas no son especialistas bibliotecas eso supone un problema porque realmente hay compañeros que no son especialistas ni diplomados bibliotecas pero al largo de su vida se han ido formando y ahí están y se han certificado como como les digo y por supuesto son tan válidos como cualquier otra pero hay otros muchos que voy porque no están cualificados y eso es un problema cuando las categorías profesionales pueden ser calificadas aquí también tenemos un claro gráfico sobre el uso de la biblioteca y físico porque aquí tenemos también otro gráfico sobre instalaciones bueno pues hay una gran deficiencia por ejemplo en edificios de 1900 es construido desde 1951 a los 80 en los que no se han reformado nada pues ya me contaréis por cómo puedan estar esos edificios hay por otro lado edificios que están súper nuevos maravillosos esos centros que todos conocemos que se hicieron en en los años de bonanza y bueno resulta que no tienen que recupir matrización por ejemplo pues quien va a ir a esa biblioteca si no tiene alguna un aire acondicionado o una calificación en invierno pues son problemas igualmente en cuanto a los coleccionarios bueno pues como les comentaba María perdona que te interrumpa pero es que estoy muy angustiada nos van a sacar de aquí a las dos y tus compañeras no van a poder hablar pues nada vamos a seguir vamos a seguir y sobre todo vamos a seguir con las propuestas las propuestas que hacemos que nos van a estar aquí a las dos pues sobre todo propuestas de animación a la cultura tenemos una propuesta de animación a la cultura con un libro una película una conferencia tenemos también talleres de cuentacuantos tenemos propuestas de un libro luego en la mesa de la que llevo yo esta tarde a hablar por lo que pueda gracias perdóname es una descortesía con toda esa perdóname te lo agradezco y bueno aquí hay una serie de rutas que hemos ideado y bueno y una serie de opiniones y conclusiones que si yo parece bien pues luego a la mesa seguiremos hablando gracias disculpa es que hay mucho que decir en filo de acá en archivo necesitamos horas más pero sí pues voy a ser muy muy rápida para hacer tiempo a mi compañera y simplemente bueno muchas gracias por la invitación y vamos a hacer un breve repaso por todo lo que patrimonio documental aunque es imposible hacerlo vamos a hacer un minuto pero vamos a hacer una visión global y antes de todo quería quería comentar un poco lo que es patrimonio documental porque a lo mejor al hablar de patrimonio documental estamos pensando de documentación muy antigua de más de 100 años y la ley de patrimonio y tanto la ley de patrimonio histórico español como la ley de Andalucía nos dejan claro que no solamente estamos hablando de documentación muy antigua sino que estamos hablando también de documentación más reciente ¿vale? no quiero entrar en la definición porque creo que que la estáis viendo y no quiero cortar el tiempo pero sí deciros que el patrimonio documental también son documentación de más de 40 años que hayan sido generado por asociaciones por ejemplo de tipo político sindical o religioso ¿no? también deciros bueno los de 100 años que también son considerados considerados patrimonio documental y todo aquel documento que el parque considere que pueda ser potencialmente importante culturalmente la ley de Andalucía nos deja más o menos la misma vamos nos deja más o menos la definición prácticamente igual ¿no? no quiero entrar también te dice que cualquier época que puede ser documentación de cualquier época recogido o no en archivo ya no estamos hablando solamente de archivo estamos hablando también de otro tipo de documentos que no estén en un archivo en este caso nosotros sí vamos a hablar de documentación que está en un archivo casi todo también hay excepciones y no me voy a entrar en ello ¿vale? luego si no pues ya sí lo explican como sabéis a lo largo de la historia los jueganos han sentido la necesidad de guardar y conservar la documentación para perpetuar la memoria de los hechos y instituciones de su antepasado una vez conservado bajo un orden siempre estaría en un archivo si no es así está hablando de un depósito que es lo que ha comentado antes Alba cuando uno está organizado hablamos de depósito y cuando está organizado hablamos de archivo el patrimonio documental de la provincia de Jaén es poco conocido ya se encuentre en entidades de titularidad pública como son local comercial comarcal provincial o nacional o pertenezca en entidades oficiales como universidades colegios profesionales o entidades privadas asociaciones fundaciones en todos estos archivos se puede encontrar documentación muy diversa textual audiovisual cartográfica y electrónica el patrimonio documental perteneciente a la administración pública lo podemos encontrar en los siguientes archivos muchos de ellos son muy conocidos para vosotros como el archivo histórico provincial que alberga documentación desde el siglo XV hasta nuestros días uno de sus fondos más importantes sería el de protocolos notariales se trata de 12.569 libros desde 1446 también destacar el catástrofe de la Ensenada también quería comentaros que el acceso a este tipo de archivos es complicado conocer sus fondos si nos vamos a la web es muy difícil encontrar quizá una guía un fondo no estamos en el histórico provincial sino en general de todos los archivos que vamos a citar de titularidad pública el archivo de diputación también hemos citado por ejemplo el fondo de la casa de cuna de maternidad o el fondo del auspicio el archivo de la universidad también con la escuela normal desde su creación en 1843 y vamos a centrarnos en lo que serían los archivos municipales en los archivos municipales podemos encontrar la documentación organizada y conservada en los ayuntamientos de la provincia ya sea la producida por el propio ayuntamiento lo que sería el fondo municipal como la producida por otras instituciones familia o personas cuyos fondos documentales por donación compra u otro motivo hayan pasado a ser gestionados por el ayuntamiento así dentro de estos archivos podemos encontrar el fondo de la hermandad sindical local de labrador y ganadero la cámara agraria hospitales protocolos notariales el fondo jugado de paz el primer archivo municipal de la provincia del que deberíamos hablar es el archivo municipal de Jaén que como sabemos ha sido trasladado recientemente el edificio del antiguo Banco de España pero la falta de personal y de recursos sigue siendo el gran problema de este archivo que a día de hoy todavía se encuentra en proceso de organización debemos también citar otros archivos como el archivo municipal de Linares que a diferencia del archivo de Jaén está dotado de recursos y personal parte de su fondo documental está siendo digitalizado otro archivo también sería el archivo municipal de UDA que por medio de una lista de gestores nos permite realizar consultas sobre su catálogo así como la visualización de actas de 1861 diferente del caso de los archivos municipales de localidades de pequeño tamaño donde no se dispone de los mismos recursos tanto económicos como humanos es por ello que en el año 2002 la Diputación Provincial de Jaén pone en marcha el plan de organización de archivos municipales para municipios de menos de 20.000 habitantes y adscritos a la institución de estudios generales el plan de organización de archivos municipales se crea con un objetivo muy claro encaminado a establecer un sistema provincial de archivos que proporcione al ayuntamiento un servicio de archivos complejo que incluía organización y descripción de los fondos documentales instalaciones para el fondo de archivos asesoramiento técnico formación del personal responsable del archivo difusión del contenido de nuestro archivo a través de exposiciones periódicas o publicaciones mantenimiento de una base de datos continuamente actualizada sobre la situación de los archivos de la provincia así como de su fondo y la informatización de la descripción de los documentos de cada archivo aquí tenemos un mapa que no está actualizado porque faltarían dos zonas de calle que serían San Diego Conzones y bueno hasta a día de hoy hay organizados 74 municipios dentro de este plan de organización de archivo aquí podéis ver los 74 municipios desde se han organizado lo que he dicho 74 municipios que serían un 82% de los archivos menores de 20.000 habitantes y dos más que se encuentra en este momento en proceso de organización aquí podéis ver ya habéis visto las fotos que ha puesto antes salva esta simplemente es una pequeña de la entrada como se encontraba el archivo y después después de la intervención ¿Qué podemos encontrar en estos archivos municipales por documentación tan valiosa como los privilegios ejecutorios ganados por la Villa de Arjona de 1322 o el privilegio de Pegalajás que creo que es por todos conocido y que es de 159 los inventarios de alguno de estos archivos ya se pueden consultar en internet y en breve se pueden acceder a todos los inventarios de todos estos municipios estos pequeños municipios no pueden asumir los gastos que conlleva la consultación del mantenimiento de los archivos ya organizados así que en el año 2015 el Instituto de Estudios Géneres responsable del plan pone en marcha el plan de mantenimiento de archivos municipales el problema era que había un ayuntamiento que estaba organizado desde el año 2002 y que si no tuviera un mantenimiento pues fueron acumulando otra vez generando mucha documentación y estaban otra vez casi en el mismo momento como estaban anteriormente ¿en qué consiste el plan? el plan se trata de realizar visitas periódicas por personal utilizado en archivística a los archivos ya organizados y que carecen de personal para llevar a cabo esta tarea de mantenimiento que incluye pues visita a cada uno de los archivos ya intervenidos por el plan clasificación y descripción e informatización de la nueva documentación generada actualización de la base de datos revisión de base de datos asesoramiento técnico y asesoramiento en la realización de consultas y peticiones de los rectores ciudadanos e investigadores dentro del programa de recuperación también hay que citar de conservación y discusión del patrimonio documental jiendense el Instituto de Estudios jiendense ha colaborado en la digitalización del archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y otros fondos también que están digitalizados también por el Instituto de Estudios jiendense son el de Rafael Lainez el de Manuel Antuja el de la Cámara de Comercio el de Miguel Hernández si no me equivoco y también necesitar que quiero que trabaje Elena en ello el catálogo de nueva histórica que toma los fondos del Archivo Intermedio Militar Sur de Sevilla que tiene unos 15.000 estudiantes que son considerados de interés jiendense no quiero dejar tampoco pasar aunque esto ha sido todo muy rápido para que le dé tiempo a Elena que dentro del patrimonio documental también tenemos los archivos religiosos en el primero que deberíamos destacar el Archivo Histórico de Cezano que conserva la documentación desde el siglo XIV y bueno y simplemente esto es muy breve de los fondos que tiene porque la verdad es que es un archivo muy desconocido para muchos y la verdad que tiene muchísimos fondos documentales muy interesantes para Jair y dentro también de todo este apartado quiero hacer también un pequeño apunte sobre lo que son los archivos parroquiales que conservan los libros de bautismo matrimonio y de funciones y una documentación muy valiosa por ejemplo para la historia demográfica de nuestra provincia así fijaros en el caso de la parroquia de San Pablo de Baeza que conserva libros bautismales desde el año 1494 y bueno y simplemente daros las gracias por esta rápida intervención pero espero que haya llegado más o menos la otra no bueno ante todo la otra vez es una organización para contarlo conmigo el día de hoy que voy a intentar también ser muy breve porque empezamos todos cansados bueno yo quería quería haber comenzado con una definición de lo que son los museos y los centros de interpretación pero más allá de las definiciones formales de lo que es un museo o centro de interpretación o un espacio cultural creo que sería conveniente hablar de por qué deben implementarse fundamentalmente bueno es un derecho que recoge la constitución son los hecapados de conservar custodiar y cedir el patrimonio pero sobre todo son un recurso valiosísimo para el desarrollo local así como garantizan la identidad de un pueblo en este sentido y pues será la relación compleja que presentan entre las intercubres culturales y las dinámicas socioeconómicas nos gustaría sintetizar en líneas generales por qué resultan interesantes para nuestra provincia en primer lugar porque es un elemento de atracción para visitantes y como focalizan las inversiones públicas generan evidentemente rentas y puestos de trabajo en segundo lugar es lo que se conoce como brand territorial o una seña de identidad un territorio es conocido por un museo o por un centro de interpretación y por último porque bajo el el contexto de intervenciones públicas mejoran la calidad de vida de los ciudadanos los ciudadanos se benefician de todas aquellas intervenciones que se realizan en favor de los museos es decir favorecen el desarrollo local en principio vamos a hacer una aproximación una lésis preliminar habíamos decidido incluir los espacios culturales pero ninguno de los denominados espacios culturales de la provincia ha sido creado como tal en todos los municipios se emplean los espacios culturales no ha sido diseñado uno como tal sino que se emplean bibliotecas archivos escuelas colegios o como en este ejemplo una almazara por lo cual se ha decidido dejarlos de lado dentro de la estadística que vamos a presentar porque se falsearía en todos los municipios hay por lo menos uno o dos espacios culturales cuando realmente no lo son Jaén consta con de 648.250 habitantes en 97 municipios lo que supone que hay un museo tiene 48 museos uno por cada 13.000 habitantes y 67 centros de interpretaciones uno cada 9.000 de estos de estos 97 municipios 39 poseen al menos un museo o un centro de interpretación 22 más de uno y el 36% de ellos carcelo museo o centro de interpretación es decir el 14% de la provincia no tiene acceso o no se beneficia de cualquiera de estos espacios dentro del primer rango porque hemos dividido en cuatro rangos de los municipios con menos de mil habitantes solo Santa Elena despunta y ninguno tanto tiene un centro un centro de interpretación como un museo y no se encuentra dentro del término municipal de Santa Elena lo cual repercute directamente ya que el turista o el visitante no pasa por el municipio sino que va a la zona y no deja solo con comida sustancia no pasa siquiera por el municipio entre mil y cinco mil habitantes hay 54 de los 97 municipios y bueno 23 de ellos carecen de cualquiera este es el rango donde se encuentra más vacío de centros de interpretación y museos luego el rango entre cinco mil y diez mil habitantes tiene una presencia de museos que está claramente dominada por Cazorla por el parque natural de la zona de las villas que es el que mayor número de centros de interpretación tiene y luego por último los demás de diez mil habitantes que son los que salen mejor parados pues que tienen el mayor número y con mayor calidad dado que están V da Baeza Linares y la propia capital unos datos que sobre el papel no son nada enseñables porque de hecho si miramos la proporción con respecto a la población Jaén se encontraría ligeramente por encima de la media pero claro esto es sobre el papel luego la realidad es otra si miramos si observamos las gráficas que les acabo de mostrar en la provincia existen números y centros de interpretación con las temáticas que pueden ver dominan claramente historia arte y arqueología y en menor lugar el olivar y la industria pero su creación no ha resuelto los problemas de fondo que presentan estas zonas antes de su puesta en marcha se han creado centros de interpretación sin considerar por ejemplo el acceso a los centros de interpretación o la señalización entendemos que los ayuntamientos jineses poseen presupuestos muy limitados y que es imposible que ellos sostengan una plaza de técnico para cualquiera de estos centros a los problemas anteriormente citados como les decía de índole económica hablamos de problemas de accesibilidad no solo física sino lo que es más importante en nuestro mundo de hoy y es la virtual si la mayoría de los centros de interpretación y museos carecen de página web la mayoría no se encuentran dentro de las páginas del ayuntamiento y cuando lo hacen son tremendamente oscuras de encontrar aquí traigo bueno esto es el análisis del trabajo del que vamos a empezar a partir de ahora si pensamos por ejemplo la mayoría de los centros parece que se ha ido una diapositiva pero bueno la mayoría de los centros no tienen página web y cuando lo hacen o no están actualizadas o hemos hecho el pequeño experimento de en el buscador google arrojar turismo centro de interpretación museo y un nombre de un municipio tardábamos una media de unos 4 o 5 minutos en localizar una entrada y normalmente se encontraba en el sexto o séptimo lugar es decir ningún visitante va a buscar durante 4, 5, 10 minutos algo cuando un centro de interpretación cuando en provincia se explana a un solo clic y en el primer resultado va a encontrar toda la información que necesita en cuanto esas serían las debilidades por ejemplo esta es la página a la que me refería es la página de Mengíbar no sé si verá bien pero cuando uno va a consultar el patrimonio la página viene todavía con el texto en latín el lore ipsum que viene con la aplicación del diseño es el texto por defecto luego por ejemplo tenemos la página web del condado de Jaén cuando uno se mete en la opción de centros de interpretación da dos opciones el blog de territorio museo y el facebook cuando uno entra en estas páginas el que encuentran aquí a la izquierda en negro es el blog solo ofrece esta información no hay más es todo lo que supone el blog y el facebook si está actualizado pero con la gente que ya ha ido al centro de interpretación no hay manera de encontrar horarios modos de acceso u otras consultas que cualquier visitante debería saber previa previa visita entre otras amenazas de los sobre todo especialmente de los de los museos es el estándar donde se encuentra la mayoría de los museos que están entre situados en los municipios entre mil y cinco mil habitantes las piezas o muchos museos no tienen el mobiliario evacuado para la conservación hemos encontrado piezas lienzos en el suelo apoyados sobre ventanas dentro de las vitrinas bueno no sé si lo voy a dar especial pero seguro que hay muchísimo polvo entonces toda esta realidad tiene un impacto directo inevitable no solo sobre las piezas sino sobre la propia ciudadanía el patrimonio que se pierde el patrimonio que desaparece no se puede volver a romper pero no nos vamos a poner dramáticos porque nuestra fortuna y es que nuestra provincia cuenta con un amplio amplísimo patrimonio que cubre miles de años y ámbitos tan diversos como el etnográfico el histórico el artístico el industrial o el natural y nos gustaría traer la atención de que existen áreas en nuestro país cuya riqueza cultural y terminándonos por un momento evaluar lo invaluable no es tan rica como la nuestra sin embargo han logrado potenciarla y convertirla en un recurso de desarrollo esto es la casa Urundi en Pamplona es un área que no tiene un patrimonio histórico particularmente en el grande pero lo que tiene son milíneos de agricultura como cualquier otra zona rural y no solo han logrado que el desarrollo el desarrollo local implicando a visitantes sino a los propios agricultores que tienen parte de sus tierras dentro del centro de interpretación entonces sería un ejemplo como con poco y con voluntad se puede hacer mucho presentamos en esta ocasión el trabajo que se realizó en el Museo Francisco Cerezo de Villa Torres como un caso muy representativo de la situación de los museos en la provincia de Jaén cuando se puso en marcha el museo presentaba todas las características que mencionaban anteriormente falta de presupuesto personal ausencia de base de datos y se llevó a cabo un proyecto que costó de tres fases una fase preparatoria donde se revisaron todas las piezas y se controló su estado un trabajo de campo donde se digitalizaron los fondos y una creación y un desarrollo de la base de datos en este proyecto lo realmente recalcable es el factor humano cuando los cindenses tienen voluntad de implicarse y de salvar su patrimonio con voluntad y con presupuesto evidentemente no nos vamos a engañar se puede se puede y es un ejemplo bastante esperanzador bueno voy a pasar un poco esta es la base de datos del Museo Cerezo y voy a pasar un poco de puntillas por la propuesta traemos la propuesta del Plan Estratégico de Museos y Centros de Interpretación donde nos gustaría que se organizara un sistema común para la organización de indifusión y descripción de los fondos asesoramiento técnico difusión del contenido y se llevaran a cabo tareas necesarias como la evaluación del estado de las piezas y la valoración de las necesidades individuales de cada museo la finalidad sería la normalización el proceso de la organización y la asistencia a todos estos museos que no son capaces de sostener un personal individual entonces la propuesta es una red coordinada que englobe a las diez comarcas y que tenga profesionales que asistan a todos estos municipios y para concluir me gustaría comentar que evidentemente los museos y los centros de interpretación son decisivos para el desarrollo local que su inversión es necesaria y urgente que necesitamos coordinarnos para conservar y lograr difundir sobre todo y que debe ser una actuación inmediata ya que bueno está muy bien tener instituciones departamentos áreas secretarios culturales pero no tendría mucho sentido si no tenemos o si estamos perdiendo el patrimonio que tenemos que custodiar muchas gracias muchas gracias Elena Ana decía creo que hemos unas pinceladas al menos ¿no? que explicarlo una de las áreas haría para muchos más de base pero el tiempo le tenemos a ver muchas gracias de verdad por el trabajo que te ha realizado y creo que nos había entrado bastante en la zona de cómo está la situación en esta área en la política a vosotros queréis muchísimas gracias yo me lo he puesto en el comienzo con un poco más de debate para que lo que la mesa es la culpa tuya ¿no? porque lo que se decía es como si fuera yo lo voy a decir y muy mal es que no no lo has dejado tiempo de debatir claro pero ya lo han hecho muy bien las tres tú mal yo muy mal pero ¿cuándo te has a 20 minutos más tarde? muy mal muy mal que te pongas un peru y cálido para que te pongas 15 minutos más tarde y yo estoy muy breve que tú has estado muy breve que he minutado que he minutado 55 minutos pero nosotros estábamos ahí sentados de esas horas 12 y bueno un segundito primero primero todos los que se hayan incluido en la ronda de contactos tienen que subirse en 5 minutos arriba porque es donde se van a hacer la ronda de contactos allí se explicarán cómo van a ser cuál va a ser la dinámica entonces lo que sí es muy importante es que en función del color que tengáis subrayado en vuestra tarjeta os pongáis en la zona rosa azul o verde no no nosotros los que no estamos hablando de contactos podemos quedarnos y seguir hablando un poquito lo que pasa es la reunión de coordinación de los coordinadores lo que pasa es aquí así que es única cosita después a ver la ronda de contactos va a ser la ronda de contactos va a ser de 2 a 3 vale entonces quienes no están en la ronda de contactos pueden darse una vuelta por raíz como sea algo lo que quieras después a las 3 está previsto que sea la de Boston Meeting Box que será donde mismo hemos hecho el parque y después para por la tarde lo digo porque ya más o menos os ubiqueis la mesa de su historia como de edición y diseño artes plásticas patrimonio archivos de teca y museo que esta será en la capilla porque es la más numerosa vale esta es la capilla la de música audiovisual y artes escénicas será en el aula 3 arriba y en este aula 1 será mercenazos comunicación y empresas culturales y ya para finalizar cuando terminen esos paneles nos iremos todos a la capilla para las conclusiones y para cerrar el foro vale entonces a la ronda de contactos para aquel que enseñáis perdón 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 perdón